Dejamos atrás las breves para hablar de una cinta más de la saga de los X-Men que se está estrenando en estos días. La nueva película lleva por título X-Men Dark Phoenix. Como pueden suponer, se trata de una producción espectacular como nos tienen acostumbrados en esta franquicia. Con motivo de la llegada al cine de esta nueva cinta, tuve la oportunidad de platicar con una de sus protagonistas, la actriz Sophie Turner. Hoy quiero compartir esta entrevista con ustedes. Vamos a verla. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Qué tal amigos de Claro? Me encuentro con Sophie Turner, que es actriz en la nueva película de X-Men Dark Phoenix. ¿Cómo estás Sophie? Estoy bien, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Puedes decirme un poco de lo que los fans pueden esperar de este nuevo X-Men movie Dark Phoenix? Mira a mí. Focúrese en mi voz. No me interrojo en ti, Jeanne. Bueno, los fans pueden esperar algo bastante diferente, creo, a otros X-Men movies. Este es, por primera vez, mucho más de un drama de familia que es un film de superhéroe. Es mucho más de un personaje, emocional y enfatado. Pero también pueden esperar real comentario sobre la sociedad. Este film, aunque es bastante fantástica, es muy grounded y creo que va a realmente resonar con todos los que están viendo en una manera o otra. Mira, mira, eres especial, Jeanne. Y si tú stoppes de luchar contra esa fuerza dentro de ti, si tú disfrutas de él, si tú disfrutas de él, te tendrás el poder de un diálogo. ¡Gracias! 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 Mira, como te dicen, es muy emocional. Mira, tú estudiaste ciertas enfermedades mental para preparar para este rol. ¿Puedes hablar conmigo sobre cómo este proceso fue y por qué te elegiste esas enfermedades mental para preparar? Bueno, me sentí como una cosa muy natural para hacer, ya sabes, yo leí la escritura y todo lo que Jeanne estaba pasando conmigo no era igual a Schizophrenia, Dissociative Identidad Disorder y Adicción. Y así, para que, como, se sienta conmigo y para que se sienta con la gente, tuvimos que estudiar estas enfermedades mentales y implementar eso en la performance. Y así, es muy importante, y me siento muy fuerte sobre la enfermedades mental, y tener una discusión, y tener una discusión, y tener una discusión en film o solo de gente hablando de eso. Y así, es algo que he querido hacer para uno de mis proyectos por un tiempo, así que he estado muy emocionada para poder poder acceder a eso. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡No sé qué hacer! ¿Crees que es importante ver una película anterior de X-Men para entender el Dark Phoenix, o tal vez no? No creo que es. Creo que este película podría ser visto como una estand-a-la, como lo que Logan fue a Wolverine. Sí. Creo que este película te da todo el background que necesitas en todos los personajes. Especialmente, puedes invitar a todos los personajes para ver la película. ¡Gracias a todos! 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 ¡Suscríbete al canal!